Ya pendejo compas Creo que se apendejo, bros Vamos, ojo que no le llevamos No seas mamón, no seas la mamón que le pegan y rompen unos Ojo, ojo, ojo Eh, que onda champions, que tal? Bienvenidos a este nuevo video de Clash Royale Bien, en este video les traigo un nuevo masito Algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados Normalmente cuando tenemos masos como el mega caballero Con brujas No solemos llevar estructuras Así que miren esto, bros Bueno, de hecho creo que nunca les había traído un mazo Con la nueva, bueno, no nueva carta, sino con la nueva modificación De la carta de el rompemuro, bros Ya simplemente vale dos delixir Solo vale dos delixir, que significa Vamos a jugar con el ahorita, vamos a ver que tal nos va Pero antes quiero mostrarles una partida, wey Que neta van a decir, se mamó, se mamó Quiero decirles algo, he estado practicando el mazo, no? Y lo he modificado conforme a mis gustos Y a lo que estoy más acostumbrado Que es mejor para Para mí, lo modifique Que porque se me tocó la chinga de la madre Eh, entonces este mazo cuando lo estaba probando al principio No tenía el cañón, wey E iba modificándolo poco a poco, poco a poco Tampoco tenía rompemuros, pues Lo iba modificando poco a poco, wey Y hasta que resulta quedar este mazo, bros Que les va a encantar, estoy seguro que les va a encantar un chinga Miren, he metido el cañón, wey Porque muchas veces cuando, por ejemplo, viene un push Del rival, viene, pero cosas pesadas principalmente Nosotros nos quedamos sin recursos Cuando nos matan, por ejemplo, la bruja La bruja es una carta que hace un chingo daño por segundo Pero bolas up y adiós bruja Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos cañón, el cañón nos ayuda a distraer Tanto gigantes nobles, como a golems Como a vacas ¿Cuál es la vaca? El megacaballero Eh, como a... ¿Dónde es gigantes? ¿Dónde es madre de cosas, wey? Entonces, ¿qué pasa? Con el cañón y esbirros defendemos Por un lado Y por el otro lado Soltamos la bruja a la hora de defender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos El rival tiene que decidir Entregastarle los hechizos A... A la bruja O al cañón y esbirros Y cualquier cosa que quede viva de eso Es más que suficiente para defender muy bien Bueno, pues mucho push, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal nos va Pero primero quiero enseñarles esta partida Pero es que les va a encantar, men Miren, para empezar Mi rival lleva lockbait ¿Qué significa? Que para empezar estemos un poquito complicados Porque no tenemos algo muy bueno Para matar el barril de duendes Significa, si por ejemplo Nos mete un barril de duendes protegido Y nosotros no tenemos la bola de fuego Va a ser un poquito lamentable para nosotros Va a ser un poquito complicado Para empezar tiene princesa Ya tiene barril Tiene el... Tiene el espíritu de hielo para atacar Aquí no estaba seguro No alcancé a ver bien Si los duendes iban para arriba O para todos juntos O no sé Cómo chingado, güey Así que por eso solté la vaca Sí, pero bueno No fue buena idea Quiero que me desca la jugada ¿Qué pasa aquí? Suelto los hechizos Porque ya sé qué mazo tiene Sé que tiene un mazo de lockbait Pero tú sé de también Que... Mi rival me responde Con... Con cohete Digo, güey A la madre Bien jugado ¿Saben qué? De hecho Creo que no pudo haber hecho Una mejor jugada en ese momento Porque si me soltaba torre infierno Me soltaba pandilla Cualquier cosa que me soltara No era nada bueno La podía matar bastante fácil Aquí decido atacar con montapuerco Pero el vato este También acompaña con tronco, güey Pandilla y tronco Espérate que pasa un chingo de cosas en la partida Pandilla Eh... Con tronco defiende bien el montapuerco Por el lado izquierdo Espíritu de hielo Con barril de duendes Me va a hacer un chingo de daño Porque miren Tampoco es que quiera gastarle bola de fuego por aquí Porque si no su princesa se va a quedar libre Si me la llega a soltar Decido soltar una bola de nieve Está bien La bruja defiende también bien el lado derecho Eh... Asumimos mucho daño Pero bueno Tenemos la bola de fuego en mano Aquí quería hacer algo, bros Quería que mis pinches Eh... Esas vainas, güey Rompemuros Se dividieran Para molestarle un poquito Pero no se han dividido Así que bueno Pero pasa algo bien sabroso, bros Pasa que le pega uno Le pega otro Y se vaya Pues porque le pegaron los dos Y eso es más de mil de daño, bros Así como mil cien, creo Entre los dos juntos No estoy seguro Pero creo que eso es lo que hacen Ok, la valquiria La dejamos que pegue en torre No hay pedo No hay ningún problema Hay que tener cuidado aquí La pichivaca pedorra No es tanqueada Por los esbirros Significa que la torre de infierno Le pega directamente, güey Miren Con cinco de laser Me logró defender una vaca Y unos esbirros, güey A la madre Sacó cuatro de ventaja de laser Ahí, chingue su cola, güey Imagínense Eh... Yo teniendo cuatro de laser más Que no hubiese podido hacer Aquí quiero que miren esto Mi rival sabía Que yo tenía montapuerco Y también sabía Que podía hacerle un predict De pandilla De lo que eso era, ¿no? Porque ya no tenía torre de infierno Pero... Y yo también sabía Que él tenía cohete Entonces le hice un predict De predict Para que... O sea, obligarlo a soltarme un cohete Y si me suelto un cohete Pues bueno Es ventaja para mí Un cuatro a cambio de seis Está bien No hago daño No hay pedo Pero saco ventaja de laser Sigamos la partida Pero es que la verdad Perdón si la detengo No sé qué opinan de eso Pero es que quiero explicarles bien Lo que está pasando en la partida Miren aquí No quiero asumir nada de daño Así que de todas maneras Soltamos los rompemuros Un poquito La bruja la dejamos sola Por el lado izquierdo Por el lado izquierdo También acompañamos Con una vaca Aquí pensamos Soltar bola de fuego No ni madre Si me suelto una pandilla Digo, si me suelto una valquiria Con... Con... Con barril Me va a molestar demasiado Con simplemente bola de nieve Defendemos Soltamos montapuerto También para acompañar Porque también vamos a soltar Aquí una rica y sensual Bola de fuego Soltamos bola de fuego Ese montapuerto no fue bueno Porque no iba directamente Hacia donde yo quería Tuvo que pasear muchísimo Pero me suelto un cohete Que no fue suficiente Para defenderse de mi montapuerto Con mi megavaca, bros Mi megavaca y mi montapuerto Hicieron un chingo de daño Yo sigo presionando Le hacemos un predict De pandilla Ese predict sale productivo Porque uno de mis rompemuros Logra pegar Además que matamos a la pandilla Y bueno Por el lado derecho Viene princesa Con barril de duendes El barril de duendes Me hace un poquito daño Por el lado derecho Pero rápidamente Como sé que no tiene mucho lice Para defenderse de las dos líneas Ataco con montapuerto Por el lado izquierdo No le da para poner La posición bien Su torre infierno Bola por el lado izquierdo Montapuerto pegando un torre Y nos eliminamos Llevando la partida Que bueno Estoy preguntando como fue Porque Bueno Salió Salió como quería La verdad Salió Salió Bien Like No la mires otra vez Baboso Ahí está Bueno Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a empezar a atacar De una vez Y a ver que tal nos va Ok Hay muchos me dijeron En los comentarios Del anterior video Ricky Ya no estás en el top 1 de México Que chingados Bueno Para los que quieran verlo En el anterior video Ya estábamos en el top 1 de México Ni el puesto 20 del mundo Pero que pasa bros Conforme va avanzando la temporada La gente sigue subiendo copas Y que pasa Yo también puedo bajar copas Es que no es tan fácil Mantenerse en copas tan altas Tengan en cuenta eso Yo también bajo y subo Bajo y subo Y así es Así es que los ruyul Tranquilidad A ver No me sueltas un rayo Porque si no Si me emputo Me voy a emputar Ah bueno Ah bueno Bien ahí A ver Lo obligamos a defender Bueno Mira Voy a proteger mi bruja ¿Por qué? Porque esa bruja sola Si la protejo Prácticamente puede llegar a matar Al gigante esqueleto Bien Esa bruja sola Va a terminar matando Un gigante esqueleto Que eso está perfecto para mí Esa bruja sola Hizo un chingo de trabajo Por allá Perfecto Vamos a presionar Por esta línea Porque sé que no tiene Tanto Lister Y también sé que no tiene Tornado Así que bueno La vaca pega Le hace cataplam Perfecto Le soltamos una bola de nieve Por ahí ¡Bum! ¡Perfecto! Hacemos un chingo de laño Por la torre derecha ¡Perfecto! Los esbirros Están también haciendo buen daño Me parece suculento el show Y bueno El baby me mató Todo mi desmadre Pero miren Pasa algo bien interesante aquí Y también vamos a presionar Con esto Voy a soltar zap ¡Wow! No me suelta zap Me suelta choza La choza muere En chinga por mi montapuerco Bro Creo que no tenía zap ciclado Ah creo que no tenía ¡Y ya se deja de querer! ¡Bros! ¡Vamos ahí! ¿Cómo hacer que el rival Se rinda bro? ¡No amo masito! ¡A la madre wey! Que bien salió 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 eh La verdad La verdad Pues eso es lo que les decía men Lo que les decía O sea Es complicado Para uno estarse manteniendo Todo el tiempo En copas muy altas wey O sea La verdad Las cosas como son Y más para mi Que todo el pinche tiempo Estoy probando pinches mazos diferentes Si se fijan que en el anterior video Teníamos mazo con doble bruja En este video Teníamos mazo con montapuerco Y megavaca wey Y además con cañón Estaba haciendo un nuevo mazo Y bueno Pues es complicado Bro la verdad Hago lo mejor que puedo Pero o sea Me gustó porque esta partida Salió perfecto Salió perfecto Incluso apenas si pudo mi rival Tocarme la torre Salió muy pero que muy bien Vamos a seguir Estamos ahorita En las ¿Cuántas copas estamos? ¡Ah! Vamos a poner el mariachi bros Vamos a ponerle esta vaina Y ese pinche mariachi Es bien molesto wey ¿Cómo se llama wey? ¿Ese se llama mariachi? No yo le digo mariachi wey No sé El mariachi loco Quiere bailar Y vamos a seguir jugando Me toco con el señor Fabricio Miren En estos momentos Me gusta empezar con 3, 2, 1 Bueno ya Bueno Prefiero empezar con montapuerco Porque mi montapuerco Vale los delizir Porque defendemos a los duendes Perfecto 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 Me dice buena suerte Pues buena suerte Señor Fabricio Le voy a dar al amorcito Corazón bien rico O al menos lo voy a intentar Vas a ver Pichimario Ok Me gusta que me haya gastado El dinero ¿Saben? La verdad La verdad Porque miren Me gasto 3 delizir Yo también le gasto 3 delizir Pero ahora tiene que Defender mis esbirros Porque si no Yo le voy a hacer más daño Del que me hizo Like it Mira Ahora te voy a obligar A gastar más delizir Por acá Bien Ahora te voy a obligar Si tienes bola Me la puedes gastar ahí A ver ¿No quieres? Simón Pero ¿Qué pasa ahora bros? No tiene ciclada La El tronco No tiene ciclado el tronco ¿Qué significa? Que tiene que volver a ciclar A su tronco Bien Para poderme matar a mi bruja Listo Una vez que ciclado el tronco Ya me la pueden matar Pero aquí pasa algo Bien culero para mi Tengo que soltar rápido Un cañón Porque si tenía elizir Para soltar mi dinero Bueno Me molestaba Vamos a esperar Vamos a ver ¿Qué más me solta? No sabes que vamos a presionar Por esto por aquí Vamos a molestarle un poquito Bueno no pega Es que lo hice rápido bros ¿Por qué? Porque así mi cañón Me da valor Suficiente Miren esto Mi cañón ya defendió La pandilla Está bien Está Like Miren Vamos a hacer otra cosa por aquí Una técnica bien rara Una joda bien Putamente rara Miren Ya sabía Ya sabía Ya sabía que me soltara algo Por acá cabrón Mamón Yo sabía Vamos a ir Bien Dale monta uno Gracias señora Perfecto Mira vamos a poner Este cañón aquí Perfecto Soltamos esta vaina por acá Perfecto Esos tienen que pegar A menos uno ¡Ay! Que peguen los dos papá Vámonos Bien Bien ahora Esto por aquí Ahora No lo voy a gastar Nada más Y ahora aquí le voy a gastar La vaca wey Eso es todo Bien papá Eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Eh Pero bueno Compañero Miren Vamos a hacer una cosa Ah ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Mira soltamos esto Por aquí primero Soltamos también esto por acá Soltamos también esto por acá Soltamos esto por acá Soltamos esto por acá Soltamos esto por acá ¡Oh! Bueno Pero bueno Compañero Vámonos P1 Boom Catablón Perfecto Sigamos presionando Sigamos presionando Los dos Estamos presionando por acá Por las dos líneas Súper bien Está súper jodido bros Está súper jodido bros Está súper jodido bros Vámonos Que llevamos la partida Bien Güey ¡Hala loco! ¡Ojo! Nuevo macito bros Con montapuerco Para la gente Que es amante De los montapuercos Como yo Me encanta Me encanta Espero les guste El mazo La verdad Este mazo Yo lo he creado O sea No creo que hayan visto Ningún mazo Con cañón Y es raro Y es raro Que se ven Montapuerco Bueno Tampoco montapuerco Con estas madres Así que bueno O sea Espero les guste Si les gusta Suscríbanse Y si no También Dale Y like Vamos dale bros Y bueno Vamos a jugar Última partida Les parece perfecto Porque a mi también Vamos a darle Vamos a ver si me toca Una partida cómoda O complicada No sé Igual la verdad Llega a ganar O perder esta partida Recuerden El mazo Les va a funcionar Les va a funcionar Les recuerdo Les va a funcionar En serio Les va a funcionar Muy bien Y decirles otra cosa Gros Recuerden Ya vamos a estar subiendo Videos todos los días De luna Ok Tiene No sé que tenga Oye Oye Que tiene Guay Se es mamón Morro Ay a ver Mira Vamos a empezar Montando esta vaina Por acá Perfecto A ver Miren Creo Creo Que tiene ballesta Creo Creo No estoy seguro La verdad La verdad Creo Que tiene ballesta No estoy seguro Pues compañeros Creo que confirmamos Que tiene ballesta Vamos a ver Esta por aquí Perfecto Eso le jode muchísimo Uy Si no lo hubiesen matado Me hubiese estado jodido Brincale Brincale Pero bueno Vamos Vamos El grito de guerra El grito de guerra Este es el grito de guerra Presionamos con esto Presionamos con esto De hecho Tenía que soltar El montaporto antes ¿Saben? Ay hasta me dio la cabeza Ay me dio como que punzado Tanto puto grito A la madre Perdón si los dejo El suerto con tanto grito Lo siento mucho Pero pues bueno Lo sentimos A ver Tiene ballesta Es que saben Que pasa Contra las ballestas Lo rompe muros Al no morir Con el Con tronco Son muy valiosos Podemos matar Las ballestas Más cómodamente Tengan en cuenta Que no tiene golem de hielo Entonces ¿Qué pasa? Al no tener golem de hielo Mi mega vaca Va a ir directo A su caballero Donde me lo suelte Bien Los esbirros Van a matar Aquellos guaposos Perfecto Las arqueras van a morir La vaca va a brincar La vaca parece que tiene alas La vaca no tiene alas Puta madre Ay Está bien Y no gasto Los rompe muros aún No gasto Los rompe muros aún No los gasto No los gasto Vamos No seas mamón No seas mamón Eso En elixir por dos Va a ser bastante complicado Bro ¿Saben? En elixir por dos Va a ser bastante complicado Men Porque el cabrón Se cae en un chingista Luego No Es que Estaba pensando Estaba pensando Por eso no lo había soltado antes Bien La vaca Huevo Perfecto Bien Venga Este compa Me está jodiendo bastante ¿Saben? Vamos Otro Bien Ese golpe Me gustó ¿Saben? Me gustó bastante A ver Vamos Puerco Dale Puerco Mira Vamos a hacer una cosa por aquí Vamos a hacer esto Lo presionamos Ya he estado analizando Este tipo de jugados La verdad que he estado pensando Como chingados Poder ganarles cómodamente Esto es baboso Otro más Otro más Bueno Pero no es fácil La verdad que no es nada fácil Fíjense que se me está complicando En este momento Se me está complicando un chingo Como si que la enchinguiza No mames Es que miren eso No No mames Como si que la El pendejo Este wey Ay ¡Pum! ¡Ay! ¡No mames! ¡Perte! ¡Ya wey! ¡Ay cabrón! Como si que la wey Es que me está ganando Me está ganando con el ciclo ¿Saben qué va a ser? Aquí voy a empezar a atacar por el lado derecho Aquí una vez que me gastó la guarda de fuego Voy a empezar a atacar por el lado derecho No 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 Perdí A pesar de tener toda la ventaja que tenía Perdí con ciclo Perdí por el ciclo Ok, espera, espera, que todavía no se acaba Espera, que todavía no se acaba No, es que el Tesla hace mucho daño, men Hace mucho daño el Tesla, men Qué bueno, que buena, qué buena Vámonos, vámonos, corre, corre Bien, bien, dale uno más De hecho creo que se apendejó O sea No está a plena vista lo que voy a decir ahora Pero creo que se apendejó Creo que se apendejó, bros Vamos, ojo que no le llevamos No seas mamón, no seas mamón Ojo, ojo, ojo Ojo, mamón Ojo 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 Bueno, es que igual tuvo suerte De soltarme el tronco en la pura línea Donde me había soltado los rompemulos Donde yo me había soltado los rompemulos, güeyes Ay, bueno Real Ay, Dios, bros A la madre, loco Buena, men Qué buena, bros Esa partida Se merece Bueno Quedan ustedes, bros La verdad yo pienso que esa partida Sí se merece mucho, bros Muchísimo de su apoyo, men Así que por favor Muchísimo apoyo a este video Si les gusta que les traiga videos así de seguido Pues apoyanlo con más razón Y yo voy a estar con gusto Trayendo videos toda la semana Bueno, de lunes a viernes Así que pues nada más Para los que nos terminen el video Espero que les haya encantado Vamos a salirnos de aquí Perfecto Y bien Recuperamos nuestras 6.400 copas Ay, no seas mamón Ay, no seas mamón Bueno, me acabo en un pedo, bros Y pues nada más Que nos terminen el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tus suscribiros se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video O directo Chao Chau